En La Molina, un delincuente que se dedicaba a asaltar taxistas, fue capturado por agentes del serenazgo cuando huía luego de ser reconocido por una de sus víctimas. Durante su intento de escape, disparó contra los serenos y luego arrojó su arma a un jardín. Caminaba por la calle cuando fue reconocido por una de sus víctimas. Él es César Flores Infantes de 25 años, un presunto delincuente que se dedicaría a asaltar taxistas. Él fue capturado por agentes del serenazgo de La Molina. Al notar la presencia de los serenos, Flores Infantes empezó a correr, iniciándose una persecución por varias calles del distrito. Cámaras de seguridad grabaron el momento de su huida. Ya en custodia de los agentes, negó los cargos. Entre lágrimas marcolicas, el taxista afectado contó cómo había sido asaltado el pasado 12 de agosto en su suicidio. Dijo que nunca olvidó usted el taxista. No lo pudo olvidar, señor. Todos los días tengo esa cara, señor. No se puede olvidar. Se iba a caer, no puedo trabajar. ¿Te amenazó con arma en fuego? Así es, se iba a caer, me golpeó a caer también, pero no me hizo mucho daño. Así me hizo. Durante su intento de escape, el sujeto disparó sin éxito contra los serenos. Al haberse superado el número, arrojó su arma a un jardín de la urbanización, La Riviera. César Flores Infantes fue llevado a las comisarías, a la policía. Y siempre a los taxistas que hayan sido asaltados por ese sujeto, a efectuar una denuncia en la dependencia policial.